Extrabajadores de la cooperativa de telefonía de la Pascotel denunciaron que esta institución no ha depositado en las AFPs, tanto futuro como previsión, los aportes que se les descontó desde el 2017 y que ello no les permite jubilarse. A ellos que ya están fuera de esta institución, así como a los activos que quieren hacerlo, como lo refirió el representante de estos trabajadores, Germán Morales. Descuentan del salario cada mes, lamentablemente desde el año 17 de septiembre no han depositado AFPs, pero AFPs tanto previsión y futuro no se pronuncia, parece que hay entre ellos una concomitancia. Ellos ya debían presentar un proceso penal a no depósito de todos los trabajadores AFPs. Muchos trabajadores están en la calle, un centenar que no se pueden jubilar porque realmente AFPs no están al día en los depósitos de AFPs cuatro años.